Hola amigos y amigas que tal estáis mi nombre es Juan de J Solución Creativa en este vídeo vamos a utilizar Photoshop para enderezar esas fotografías que nos han salido torcidas con la cámara y corregir una especie de perspectiva que se genera a la hora de no tener bien cogido el ángulo al sacar nuestra foto con una cámara o con un teléfono móvil vamos a utilizar la herramienta recortar una herramienta que ha evolucionado desde los primeros Photoshop hasta ahora y que es una herramienta muy potente y muy automatizada como vamos a ver a continuación voy a utilizar Photoshop CC 2020 pero también voy a explicar los métodos que se utilizaban en anteriores Photoshop para aquellos que no disponen de las últimas versiones del programa vamos a ver cómo se hace tengo esta fotografía en la que el horizonte aparece torcido para poderla enderezar podemos utilizar la herramienta recorte esta herramienta que aparece así como dos ángulos cruzados que al picar sobre ella nos recuadra la imagen con unos ángulos y unos puntos que podemos utilizar para transformar su tamaño para recortarla esta herramienta no solamente sirve para recortar la imagen también nos va a servir para enderezar la y utilizar este botón que pone aquí enderezar que tiene el símbolo de un nivel como de albañil que nos va a permitir indicar cuál es el ángulo que queremos utilizar para que se enderece la fotografía tan solo hay que picar en un extremo y sin soltar el ratón estirar esa línea para indicarle a la fotografía cuál es el horizonte que queremos utilizar soltamos y automáticamente la herramienta nos sitúa la imagen en la posición correcta y nos la recorta para eliminar esas zonas que se podrían quedar en blanco y que son molestas a la vista a lo mejor aquí que tenemos un poquito más de ángulo podemos jugar con él y estirar la fotografía para ganar más contenido una vez que tenemos la fotografía ya situada presionamos en aceptar y tendríamos nuestra imagen ya corregida este método es el que se utiliza en los photoshop más modernos vamos a ir a ver cómo se haría en los modelos más antiguos vamos a volver a la fotografía inicial y vamos a ver qué herramientas se usaban en principio tenemos que elegir la herramienta regla esa herramienta solía aparecer aquí en el cuenta gotas picando con el botón de la derecha se nos desplegaba aquí esa herramienta que podíamos elegir dependiendo del sistema de paneles que tenemos seleccionado en esta parte de aquí nos podrá aparecer o no yo tengo elegido el de fotografía y en el de fotografía no aparece pero en aspectos esenciales si lo cambio ahora cuando pique con el botón de la derecha me aparece la herramienta regla voy a volver a la posición que yo suelo utilizar que es la de fotografía y vamos a ver dónde podemos encontrar esa herramienta en otros sitios siguiendo aquí abajo el menú izquierdo de las herramientas tenemos unos puntos suspensivos que si nos quedamos apretando sobre él nos aparece en el resto de herramientas aquí tenemos la herramienta regla en el caso de querer usar el menú superior venimos a imagen y dentro de imagen en el apartado análisis tenemos también la opción de elegir la herramienta regla al elegir la herramienta regla nos aparece el icono con una pequeña regla debajo del puntero ahora hacemos un trazado manteniendo pulsado el ratón de toda la línea o el de horizonte que queremos enderezar soltamos y ahora seguidamente nos vamos a imagen rotación de imagen arbitraria esa línea que hemos creado con la regla nos va a detectar automáticamente el ángulo que queremos girar debemos elegir si queremos ir hacia la izquierda o si queremos que gire hacia la derecha como la posición correcta que queremos buscar es hacia la izquierda dejamos la opción marcada le damos ok y tendríamos la imagen corregida pero a diferencia de la otra opción nos deja estos manchones negros o blancos dependiendo del color que tengamos elegido de fondo que nos sobran ahora sí elegimos la herramienta recortar y la situamos en las zonas que nos interesen para eliminar todas esos espacios que no dan ninguna información a la fotografía una vez que la tenemos seleccionada aceptamos y tendríamos ya nuestra imagen preparada otra forma un poquito más artesanal de hacer todo este proceso vamos a volver a la imagen original sería coger una guía la colocamos más o menos donde queremos que esté alineado el horizonte desbloqueamos la capa para que la capa la podamos transformar y podemos presionar las teclas control t para que aparezcan esos nodos que nos van a permitir girar la imagen o nos venimos a edición transformación libre nos ponemos en una de las esquinas hasta que el cursor se convierta en unas flechas curvas y ahora giramos la imagen a mano y visualmente hasta quedemos con el ángulo correcto que nosotros queremos asignar a la fotografía en este caso sería más o menos esta aceptamos y volvemos a recortar la imagen con la herramienta recorte para eliminar esas zonas vacías que nos ha quedado en la fotografía volvemos a aceptar y es otro método para enderezar la imagen vamos a ver ahora qué pasa si la imagen tiene una perspectiva esas opciones de enderezar la imagen no nos vale porque ya no ya no estamos hablando del horizonte de una línea horizontal que tenemos que nivelar sino que tenemos que arreglar una perspectiva de una fotografía que hemos sacado de un documento de la portada de un libro como es este caso o de algún cartel que queremos que se vea completamente plano para eso presionamos con el botón de la derecha la herramienta recorte y elegimos la herramienta recorte con perspectiva esta herramienta nos va a permitir seleccionar las esquinas del plano que queremos enderezar y automáticamente cuando le demos a aceptar nuestra imagen se coloca en el formato que nosotros buscamos es una forma muy rápida y muy útil de hacerlo esta herramienta ha evolucionado y no existe en las versiones más antiguas de Photoshop para realizar este proceso podemos hacerlo de otra forma vamos a volver al estado anterior vamos a cerrar el panel de historia y vamos a recortar la imagen para recortarla nos venimos a la herramienta recortar y en las proporciones vamos a elegir una proporción más o menos que conozcamos que pueda tener el libro por ejemplo un tamaño din a 4 que son 210 milímetros por 297 de esta forma nos aseguramos que a la hora de transformar la imagen va a tener las proporciones correctas vamos a ajustar el tamaño como veis ahora cuando mueva el recorte el tamaño va a ser proporcional a la 4 lo voy a ajustar al lado más ancho de la imagen que quiero recortar vamos a ponerlo ahí y muevo la imagen para colocarla en el extremo inferior yo os recomiendo que dejéis siempre unos píxeles por fuera para que no se noten después si nos salimos o las líneas no son muy rectas se vea por ejemplo en este caso la mesa que hay debajo una vez que hemos recortado el tamaño aceptamos y desbloqueamos la capa si no la tenemos desbloqueada si queremos mantener la imagen original duplicaríamos la capa como yo quiero nada más hacer la transformación desbloqueo la capa me voy a edición transformar y elijo distorsionar ahora en estos nodos en los de arriba vamos a irlos estirando hasta que coincidan con los bordes superiores con las esquinas y de esta forma una vez que lo tengamos puesto aceptamos y tendríamos nuestro libro también ya con la perspectiva correcta que queremos vamos a ir ahora a un caso un poquito más extremo en el que hemos sacado una fotografía a una página del libro y esas páginas del libro no tienen las líneas rectas están curvas y a la hora de recortar la imagen puede que quede un poco distorsionada vamos a seguir el proceso del recorte con perspectiva elegimos la herramienta correcta y vamos a crear una selección del contenido que queremos corregir en este caso del libro lo que queremos corregir es el interior una vez que tenemos la selección del contenido colocamos el cursor en los lados de la selección y la estiramos hasta encuadrar lo que es la página completa este proceso es un poquito más a ojo pero el resultado va a ser mejor colocamos el papel podemos eliminar si queremos un poquito esta curva de aquí para trabajar menos y una vez que lo tengamos ajustamos más aceptamos como veis la perspectiva se nos ha corregido pero se nos quedan aquí unas zonas un poquito más curvas para corregir esta zona lo que tenemos que hacer es desbloquear la capa siempre para poder trabajar con ella nos venimos a edición transformar y deformar ahora picando un poquito encima de la zona que queremos corregir la vamos moviendo hasta encontrar la posición que a nosotros nos interese más por ejemplo aquí ya hemos corregido esta curva la hemos ajustado un poquito más a la guía que hemos marcado aquí abajo podríamos marcar otra guía y comprobar que esta parte está más baja que la de la derecha y la podríamos corregir igual podríamos hacer con las líneas verticales colocamos aquí una línea vertical y vemos que aquí hace una especie de curva la podríamos corregir picando encima de la foto y ajustándola manualmente una vez que hemos dado ya con el punto correcto aceptamos vamos a ocultar las guías para ver el resultado y si nos quedan algunos espacios en blanco podemos o recortar o con la herramienta clonar corregir esos fallos espero que os sirva suscribiros a mi canal darme un like si os ha gustado marcar la campanita para saber cuando subo nuevos vídeos compartirlo con la gente que queráis que le pueda interesar gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo